Miles, que llevan los miles y los millones Dile and the king, de vuelta a las misiones Chino on the beat, es un buen viernes Amor el Joseo Activo, ahora que esto se pone bueno, oíste Royal Players Nos buscamos los miles, llegaron los killers Cogiendo música pa' fuera, mandando corriente hasta el día que me muera Me llama pa' verla, la cosa que quiera ya puedo tenerla No pueden creerla, empecé abajo pero supe hacerla Empezamos de abajo, mucho envidiosos, los vecinos míos eran tremendos chismosos Pasamos trabajo, se puso nubloso, así que me puse a gocear si toma reposo En la calle nos pusimos calurosos, y pa' la música me puse súper riguroso Solito me superé, no soy rencoroso, pero les pasé por el lado en un carro lujoso Nos buscamos los miles, llegaron los killers Cogiendo música pa' fuera, mandando corriente hasta el día que me muera Me llama pa' verla, las cosas que quiera ya puedo tenerla No puedo tenerla, empecé abajo pero supe hacerla Ando a los tiros en baby, siguen en Toronto con un par de ladies Me les robo to' las bases, traje el suave de vuelta, back to the base So high, so fly, que le vente con pie, quiero un Panamera y ya lo vi por ahí ¿Tú crees que me voy a quitar? Yo tengo libreta hasta pa' regalar Dos miles, llegaron los killers Cogiendo música pa' fuera, mandando corriente hasta el día que me muera Me llama pa' verla, las cosas que quiera ya puedo tenerla No puedo enterla, empecé abajo pero supe hacerla Dos miles, llegaron los killers Cogiendo música pa' fuera, mandando corriente hasta el día que me muera Me llama pa' verla, las cosas que quiera ya puedo tenerla No puedo enterla, empecé abajo pero supe hacerla 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 No puedo enterla, empecé abajo pero supe hacerla